Mostrón, Tatiana, tabajo, Tatiana A ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor le enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar el embote The Avengers Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma, you feel me? You can fuck me You can call me, bebé, si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir You can trust me You wanna feel me? No quiero na' serio, but you feel me? Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chilling, yo lo ofrendo Yo soy calentura pura De punza aterizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor, hoy quiero travesura Cabrón, más vale que yo me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Vianna, baby, work, work Un perreíto pa' mover, eh Booty como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los higueputas quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, eh Booty como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por la nota, quiero de esa nalgota Tú no tienes nada de buena, por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guiñaron Cuando te hicieron del parque la sacaron, wow Dale, mami, twerk, twerk, a ese culo, dale, twerk Dale, mami, twerk, a ese culo, dale, twerk You wanna feel me No quiero na' serio, but you feel me Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chilling, yo lo ofrendo Why you feel me? No quiero na' serio, but you feel me En la cama you can trust me Con dos feelings nos ponemos chilling, yo lo ofrendo Cuchi Cuchi necesita un poco de mí Pa'l perreo no se va a medir hasta bajo comodón Pide la botrilla de patrón DJ dale pulo esta canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide rampa pa' pan con el ram ta 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 Donde están ta ta ta' tan que no los veo Ma' tú quieres help, ma' tú quieres ayuda Ma' yo tengo la inyección, ma' tengo tu cura, sí Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de falda y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelga, Tati, quiero verte Si quiero el viernes algo, dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco, solo quiero verte Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me No quiero na' serio, but you feel me Pero estoy caliente, you can't help me Cuando Philly nos ponemos chili, yo lo prendo Ma' you feel me No quiero na' serio, ma' you feel me En la cama, you can't trust me Cuando Philly nos ponemos chili, yo lo prendo Ella sale pa' la calle y no se encueva Obliga a la amiga pa' que viva La emborracha y ella sola se la lleva En mi heavy le gusta la eva Bronceado se le ve ese culote Se le nota que se pasa todos los días los botes Wow, 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 se ve que rega fue gote Le puse la de guayna pa' que todo eso rebote Tú me dices, tú me dices si prendemos este bate Kriptonita y un dembow que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está pa' en Philly Pa' tú y yo ponernos bien chili Tengo la fuerza, tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajón de azúcar, tengo la caña Tengo una nota loca que no se empaña Tú eres sata, sata pa' que te engañan Tengo mujeres que quieren twerk, twerk Como Rihanna baby word, word Un perreito pa' mover, hey Dewey como yo lo sé hacer, hey Ey. Les gusta un hockey chan con el pelo suelto. Ella rompe la dickie, tiene to' los geum. Ella tiene un man así. Que la pegue a la pared y la haga sentir. Ella me fa' tushy con un poco de wind. Me baila encima el popo con el ritmo del beat que nos pare' G-G. Wey. Ferreo. Jaqueo. No habla de amor, quiere guañeteo. Ese booty quiere joda, estar soltera, está de moda Te recuerdo encima trepa, una mente daña, mientras yo te tocaba